Casador de familia Vineda Hola nena linda, ¿cómo estás? Tus ojos son hermosos, de verdad Cuando yo no te veo, me siento yo muy mal Y quisiera que vinieras y contigo platicar Hola nena hermosa, ¿dónde estás? Yo te busco sin poderte encontrar Y recuerdo aquellas veces, en que tú venías aquí Me contabas muchas cosas, que a ti te hacían muy feliz ¿Cuántas veces me pregunto, si te volveré a mirar? Si es que tú vendrás aquí, pues que ya no volverás Te estaré esperando aquí, cuando quieras platicar Cuando sientas que en verdad, tú me quieres escuchar Y para ti, desde Tlaxo, Cazador Oye nena linda, quisiera mirarte a los ojos y saber Saber si yo te puedo, invitar a salir Y algún día por el parque, caminar juntito a ti Oye nena hermosa, di que sí Que si quieres andar, conmigo Y déjame mostrarte, que te quiero de verdad Que eres todo para mí, yo te amo de verdad ¿Cuántas veces me pregunto, si te volveré a mirar? Si es que tú vendrás aquí, pues que ya no volverás Te estaré esperando aquí, cuando quieras platicar Cuando sientas que en verdad, tú me quieres escuchar Música 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 Música